Bien, continuamos en el diario 35, como les avisábamos en el bloque anterior, llegó la dama de medio, el sol, no sé si ha terminado de salir Vanessa, pero está acá con nosotros, pero también Vanessa ha llegado junto con un invitado prácticamente, entendemos juntos, llegamos casi juntos, el subsecretario de trabajo de la provincia, el doctor Roberto Corresbrí, ¿cómo le va Roberto? Bienvenido. Muchas gracias por invitarme, hermoso lugar, hermoso programa. Bueno, muchas gracias por los elogios. Vamos con la pregunta. Vamos directo. Exacto, sí. Bueno, doctor, usted ha tenido mucho trabajo en los últimos días y vamos a ir primero con lo último, sí, último conocido, y tiene que ver con lo que sucede en la provincia de San Juan con algunas empresas de limpieza que han estado terminando contratos, terminando convenios, y esto ha generado mucho revuelo, ¿no? Sí, efectivamente, el gobierno de la provincia de San Juan, en distintos organismos, ha tomado la decisión de renovar, por supuesto, los contratos de concesión o de actividades como limpieza en el caso de salud pública, en el centro cívico también hay una renovación de la empresa de limpieza, se ha concesionado, se ha licitado los servicios que se están prestando ahí, eso ha generado, por supuesto, que la empresa que sale genere situaciones de despido de trabajadores y bueno, ahí es donde se generan los conflictos, tuvimos desde hace dos meses hasta ahora uno muy importante con la empresa Santa Guadalupe que terminó bien dentro de todo porque se le pagó el 100% de la liquidación final, de la indemnización, y se pudo reubicar 37 de esos trabajadores que estaban prestando servicios en la nueva empresa que continúa con la prestación de servicios, porque esto hay que aclararlo bien, si bien es cierto que se generan conflictos, si bien es cierto que se generan despidos, hay otra empresa que continúa con la prestación de servicios, entonces por ese lado es un dato positivo porque en realidad se mantiene el nivel de empleo y se mantienen los puestos de trabajo que llevan a cabo esa actividad, por supuesto, porque para la persona que queda despedido hay que protegerla de alguna manera asegurándole el cobro de sus indemnizaciones laborales que se producen por el despido y tratar de reubicarlo en algún puesto de trabajo. Exacto. El otro caso fue el de Isco, que también tuvo un resultado feliz, teniendo en cuenta que el día miércoles en la última audiencia las partes acordaron pagar el 75% de la indemnización, ahí no se llegó al 100%, pero los trabajadores accedieron a ese cobro teniendo en cuenta que era la propuesta que la patronal había propuesto el 50% acogiéndose al artículo 247 de la ley del contrato de trabajo que es el que permite que cuando hay falta de trabajo o falta o disminución de trabajo por razones ajenas o no imputables al empleador, como sería en este caso, ellos decían que al haber perdido un contrato, es una situación que es ajeno a la empresa, más allá que la jurisprudencia en ese caso no le da la razón a la empresa, pero para poder cobrar el 100% de los créditos tendrían que haber ido a juicio los trabajadores y prefirieron optar por cobrar el 75% de la liquidación. Exacto, sí, se dio justo que hubo estos varios casos de estas empresas casi en las mismas condiciones, digamos, se resinden los contratos o quedan fuera de una licitación y buscan desprenderse de personal. Desgraciadamente tienen que achicarse teniendo en cuenta que no tienen más puestos de trabajo para garantizar. En las empresas generalmente que prestan servicios para otros, ya sea organismos públicos o privados, se da mucha movilidad en ese sentido, entonces, pero la particularidad en el caso de salud pública, que son oficios muy calificados, el que presta un servicio de limpieza en un hospital no es lo mismo al que presta un servicio en un lugar distinto, ¿no? Exacto, sí, sí. Fuera de esa situación, ¿cómo está actualmente el mercado de trabajo en San Juan? Bueno, a partir del día feriado justamente, o el último día hábil, se publicó el último índice del INDEC en relación a la tasa de desempleo, bueno, en relación a todo el mercado de trabajo, pero focalizándolo en el tema de la tasa de desocupación, ha informado un 3.2%, que es un 0,1% más que el último cuatrimestre. El último cuatrimestre que se había medido era el del último del 2018, este nuevo es el del primer cuatrimestre del 2019, en donde nos indica que ha habido una pequeña suba de la tasa de desempleo mínima de 0,1 punto, lo cual implica o habla de una estabilidad en el mercado de trabajo de San Juan, en donde podemos contrarrestar lo que pasa a nivel país, que ya ahí ha superado los dos dígitos más del 10% a nivel nacional. Y en algunas ciudades de nuestro país, sobre todo los aglomerados más grandes, ha superado ya hasta el 13% de la tasa de desempleo, lo cual es preocupante a nivel país, pero nos da la tranquilidad a nivel provincial de que estamos por buen camino, en donde el trabajo está protegido, donde las decisiones políticas que se han adoptado a partir de la decisión del gobernador de tener al trabajo como el eje de las políticas públicas, en donde no se cae la obra pública, se la ha sostenido en todo momento, incluso con fondos provinciales, aún cuando correspondía a fondos nacionales, de fomentar y apoyar a la empresa privada para generándole tasas diferenciadas a la hora de solicitar préstamos. Todas esas decisiones han ido sosteniendo el empleo en la provincia de San Juan y es lo importante. Y ustedes ven, porque estos datos son desde el inicio del año, ¿ustedes creen que estas situaciones que se han estado dando últimamente van a repercutir en algún momento? Digamos, porque San Juan tampoco es una isla, ¿no? No, por supuesto. Por supuesto, hay una situación de recesión económica que se ha visto reflejado en algunas actividades, como por ejemplo el comercio. Claro. Usted ha visto el cierre de Musimundo en una sucursal en el espacio San Juan. Incluso frenamos un cierre de las sucursales de Causete, de Rawson y de Posito. Y digo frenamos porque a partir de una intervención que tuvimos desde la Subsecretaría de Trabajo, se evitó el cierre de esas sucursales, se generó un marco de diálogo con otras áreas de gobierno para ver si se podía encontrar alguna solución a la situación de recesión económica que estaba viviendo la empresa. Se viene el tema de Ribeiro, que hay una presentación en Buenos Aires, porque tiene que ver con la jurisdicción nacional de todas las sucursales, aparentemente un procedimiento preventivo de crisis en Buenos Aires. y hemos generado una audiencia para la semana próxima con la idea de evitar, por supuesto, los despidos en esa sucursal de la provincia de San Juan, que todavía no se producen. Son generalmente empresas que tienen, bueno, su patrimonio es nacional o también internacional, son las que están sufriendo por estos momentos la mayor parte de la crisis. Claro, la mayoría de las casas de comercio de electrodomésticos tiene que ver con la recesión económica, de la disminución de las ventas. Estas decisiones están basadas en eso y esperemos que programas como el Ahora 12 puedan revertir esa situación o se implemente alguna medida que realmente sostenga los puestos de trabajo. Que esa es la diferencia a nivel nacional. En épocas de crisis, en otro momento, se implementó el programa de recuperación productiva, que es el REPRO famoso, que es un subsidio que va directo al sueldo del trabajador a la empresa, pero va directo al sueldo del trabajador para sostener los puestos de trabajo. El gobierno nacional ha eliminado prácticamente, si bien la normativa todavía existe, pero de hecho en la práctica no se ha generado la posibilidad de que la empresa recurra a esta herramienta. Y con respecto a un programa similar en San Juan, estaba el REPIC, ¿no? Claro. Y ustedes acá han notado, hay un pedido más de las empresas para poder formar parte de este sistema. Bueno, en realidad ese programa lo administra la Secretaría de Industria y Comercio, el Ministerio de la Producción. No conozco realmente los números de empresas que se habían presentado, pero estaba destinado a sostener el empleo de la industria con una suma de dinero que también iba en función de la cantidad de trabajadores que tiene la empresa. Y sí, sé que ha sido una herramienta que ha servido para de alguna manera evitar cierta cantidad de despidos, sobre todo en la industria, que nos ha preocupado. Hay otro caso emblemático que hemos tenido hace muy poquito, que es el cierre de la fábrica Edin, que es una fábrica de marcadores, de marcadores, que es justamente ahí la decisión de cerrar la empresa obedece exclusivamente a la caída total de las ventas de la firma. Había un informe que salió publicado días atrás que hablaba de llegar a fines del 2019 con un 12% de desempleo. ¿Usted cómo ve el panorama? ¿Cree que esto puede ser viable, digamos, llegar a esa cifra? Bueno, esperemos que no llegue, porque a ver, cuando hablamos, tenemos que ser también realistas, que cuando hablamos de números y de porcentaje, de un punto más, un punto menos, son personas que se quedan sin trabajo y sin su medio de subsistencia. Entonces, hablar de un número frío, ese 1% puede significar 100.000 puestos de trabajo más o menos a nivel nacional, lo cual es una locura, 100.000 puestos de trabajo en un país que tiene, obviamente, todos los recursos naturales habidos y por haber para poder salir adelante, parece insólito pensar en eso. Pero tiene que ver con esto, ¿no? Dos modelos totalmente distintos en materia de economía, un modelo productivo en donde se pone el trabajo como el centro de las políticas públicas y un modelo especulativo financiero en donde, obviamente, se destruye la industria nacional a partir de decisiones como la devaluación, obviamente, la inflación, los tarifazos y no apoyar a la empresa justamente para sostener los puestos de trabajo, pensando que el mercado solo va a organizar el mundo del trabajo, cuando no es así. Depende de decisiones políticas. Claro. Mencionaba usted recién, doctor, que en San Juan esta crisis económica nacional justamente está llegando principalmente al comercio. ¿Es el único lugar que por el momento está afectado o han tenido otros rubros con algunos reglamentos? Sí. Sí, hoy por hoy, hoy justamente hemos intervenido en una posible reducción de jornadas que tenga que implementar en la empresa Calera Alborz, vinculada con la también disminución de ventas por la falta de ventas de la Cal, digamos, y que eso está vinculada con la construcción, obviamente. Así que esperemos que no provoque esa reducción de jornada acordada con el sindicato de manera conformada y esperemos que no implique mayores consecuencias. Sí, el sector calero, digamos, que no exporta al exterior es el que está sintiendo la reducción de la actividad de la construcción. Claro, exactamente. Nos venían advirtiendo, ¿no? Que quizá en algún momento se podría llegar a tomar estas medidas con los trabajadores por la situación que están pasando. Exactamente. Esta empresa se dedica a envasar la Cal, entonces, indudablemente, la realidad es distinta, a lo mejor, como usted lo dice, de la que produce, la que de alguna manera exporta a granel o de alguna manera la cal. Es que siempre lo hablamos nosotros aquí, Roberto, es una cadena, ¿no? Exacto. Todos los elabones se van resintiendo y quizás el último, que es el empleado, digamos, es donde más se siente, ¿no? Siempre lo digo, la parte más fina de la cadena y donde se corta generalmente, que el trabajador es el que pierde el puesto de trabajo, pero, como dice usted, es el trabajador que pierde su trabajo, deja de consumir, deja de generar, obviamente, otras posibles fuentes de trabajo que se generan a partir del ciclo productivo. Es triste eso, realmente, ver un trabajador que pierde su puesto de trabajo es lo más doloroso. Por eso es muy bueno que se tenga al trabajo como el eje de las políticas públicas. Bien. Y hablando de política, justamente, hablando de política, Roberto, ¿qué nos depara el futuro? A mí, en lo personal... En lo particular. Sí. La verdad que no sé, no sé. Vamos a ver el 10 de diciembre. Yo, ustedes saben que hemos trabajado arduamente a partir de nuestra participación política como presidente de Junta en la Capital Centro, apoyando la candidatura y, obviamente, hoy ya la intendencia de Emilio Baitroqui, con la felicidad de haber obtenido el objetivo que nos habíamos trazado, sobre todo las cuatro juntas departamentales de Capital. Por supuesto, siempre en la Capital Centro es el distrito un poquito más difícil de llegar con el peronismo, con el mensaje, obviamente, del justicialismo, a veces sin entender por qué, porque realmente es un mensaje que tiene que ver con la protección de todo esto de lo que estamos hablando, de la inclusión social, de la protección del trabajo. Pero, más allá de eso, nos ha ido bien. La decisión la tomará Emilio como intendente, por supuesto, un poco que pueda deparar del destino y del futuro en lo particular. Por supuesto, con la palabra del gobernador de Por Medio, quien lidera este proyecto político. ¿Cómo han quedado las juntas después de la elección en Capital? La que usted, por lo menos, está... A nivel estructura gubernamental de lo que viene, nosotros hemos participado con la candidatura de Fabián Juárez como candidato a concejal en el lugar número 6, han entrado hasta el lugar número 7, así que él es el futuro concejal, se presenta a nuestra junta, es una persona que viene de la militancia desde hace muchos años, junto conmigo incluso, y por lo tanto estamos muy contentos porque él ha llegado a ocupar ese cargo. Digamos, yo recuerdo cuando charlamos, Roberto, por qué se decidió el apoyo a Baestroqui en ese momento, ustedes dijeron que en la gestión de Aranda no habían sentido ese... Digamos que los tenían en cuenta, que tenían un espacio, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo se va a hacer con Baestroqui para tratar de que no se vuelva a repetir esa situación? No, yo creo que él ha dado señales muy concretas desde que se armó este equipo de trabajo, él ha tenido en su campaña, ha tenido un equipo político que lo han integrado las cuatro juntas departamentales, las cuatro presidencias de juntas departamentales, en mi caso, o sea, las tres presidentas de Trinidad, de Concepción y de Samparado, y en el caso mío, de Capital Centro, las representaciones de las agrupaciones que han apoyado la candidatura y por otro sector ha tenido él un equipo técnico de las comisiones técnicas de diez comisiones que se generaron para, obviamente, trasladar proyectos y poder analizar proyectos. Yo creo que se ha nutrido de un equipo de trabajo técnico y político que él, obviamente, como director técnico, va a decir quién entra a la cancha y en qué lugar nos toque jugar a cada uno de los que hemos participado de este proceso. Pero yo creo que esa apertura que él ha tenido en la campaña seguramente se va a replicar en el ejercicio de la gestión de gobierno porque se ha entendido que ese mensaje por ahí no era claro anteriormente de que todos nos necesitamos para llegar a ejercer el poder en el municipio o en la provincia o donde fuere. Es un equipo, es un trabajo de equipo en donde, por supuesto, que la cabeza, el que lidera, tiene que tener la claridad de dónde parar a cada jugador. Claro. Pero si no se llega solo en esto, si no se llega con un trabajo de equipo en donde es muy importante la tecnología y las redes sociales. Pero también la militancia tiene un valor muy importante que es sostener en el tiempo el apoyo, hablar bien de esa persona, hablar bien de su candidatura, hacer mostrar, obviamente, los lados positivos que tiene el candidato. Emilio empezó la campaña con un grado de conocimiento del 40% en toda la capital y una intención de voto del 10%. O sea que empezamos, no digo de cero, pero prácticamente fue una campaña que en tres meses hasta las PASO y luego dos meses más hemos hecho un trabajo muy intenso de instalarlo, de obviamente sobresacar lo mejor de Emilio, que es muy bueno. era un candidato que nunca tuvo imagen negativa prácticamente. Entonces ha sido un trabajo ardo que lo hemos hecho entre todos y Emilio lo ha reconocido. Usted dijo recién equipo y uno viendo las listas y ahora ya con los resultados en mano, prácticamente el Ministerio de Gobierno va a quedar diezmado de la actual composición, ¿no? Va a ser, digamos, para el próximo periodo va a haber un recambio general. Él incluso ha manifestado que va a tratar de generar nuevos equipos de trabajo como lo hizo con el Ministerio de Gobierno, pero sí, siempre él en su gente de confianza seguramente va a tener un lugar dentro del municipio, pero repito que él es el director técnico, es el que tiene la claridad mental para saber dónde nos tenemos que posicionar cada uno y si nos toca esperar y bueno, esperaremos, pero digo, realmente tenemos la tranquilidad de que estamos enmarcados en un proyecto político que es superador a lo que estaba actualmente, ¿no? y usted ya tuvo algún ofrecimiento de parte de ese nuevo equipo digamos de baixa hemos tenido algunas algunas palabras incluso antes de o al comenzar todo este trabajo Emilio consideraba que podría ser un lugar interesante para trabajar la Secretaría Legislativa del Consejo Deliberante porque es un área donde para un abogado es muy bueno desempeñarse para mí podría ser un desafío nuevo una actividad nueva en el sentido más allá que no le tenemos temor siempre y cuando se trabaje intensamente no habría problema pero bueno las decisiones me imagino que se tomarán el 10 de diciembre y no hay que apurar en este caso almorzarse la cena esa frase ilustre exactamente no bueno estamos estamos en un equipo y obviamente estaremos donde tengamos que estar bien claro pues son muchos años ya en trabajo ¿no Roberto? ¿cuántos son? ininterrumpidamente los últimos 16 años pero también estuve en la gestión de Escobar como director en ese caso se interrumpió con la alianza y después volvimos con el con el ingeniero Gioja o sea que llevamos un poquito más pero quedamos los últimos 16 años los 3 periodos del gobernador Gioja y el actual del gobernador Uñac que culmina el 10 de diciembre y que va a continuar obviamente pero con el con el gobierno justicialista siempre hemos estado con nuestra camiseta firme defendiendo por supuesto los ideales de nuestro proyecto político claro y cuando llegó al cargo era una situación la del país bastante difícil estaba comenzando el gobierno de Néstor Kirchner también fue complicado fue muy complicado yo me acuerdo incluso como dato estadístico recibimos el gobierno en el 2003 2004 con 120 procedimientos preventivos de crisis empresaria que se habían iniciado en la época de la crisis grande económica 2002 2001 2002 a comparación de la hora que tenemos uno por mes la verdad que es una situación totalmente distinta pero en ese momento llegaron a haber 120 procedimientos preventivos de crisis empresaria de pequeñas empresas que se veían obligadas a despedir y a suspender trabajadores claro las cosas después fueron cambiando y después volvemos otra vez la crisis del 2008 también fue se sintió pero ahí se incorporó ese programa de recuperación productiva que permitió sostener 5.300 puestos de trabajo subsidiados por el Ministerio de Trabajo de la Nación con esa suma que en ese momento era importante y ahora no hay algo que y ahora no hay no hay una decisión de implementar esa está la llamienda pero no se ha implementado por bueno cuestiones financieras o el Ministerio no ha dado un presupuesto para ese para ese sostenimiento del empleo exacto si es que tampoco ya tenemos Ministerio bueno en realidad claro muy buena su su acotación claro ahora es Secretaría de Trabajo que depende del Ministerio de la Producción usted sabe que la semana que viene el día 27 28 vamos a celebrar el Consejo Federal del Trabajo la reunión que nos toca este mes en Salta en donde ha prometido la visita ante SICA a ese Consejo y las provincias que estamos enrolados en esta posición posiblemente le hagamos un documento que refleje la situación real del país y que pidiéndole soluciones al sostenimiento del empleo claro esperemos que lo escuche digamos porque antes sí que han tenido muchísimos ya pedidos de varios sectores parece conversación ahí media vacía de un lado se dice una cosa y del otro lado como que no se escucha la palabra exacto bien Roberto bueno le agradecemos la visita aquí a Canal 35 no la verdad que me he sentido muy cómodo bueno una más una más a ver la yapa con la política nada más se viene ya mañana cerramos listos a nivel nacional y ya se viene una nueva campaña ya pero tiene que a nivel nacional ¿cómo se va a trabajar? ¿cómo van a trabajar ustedes? bueno eso estamos esperando justamente la misma interrogante lo tengo yo seguramente vamos a tener reuniones previas ya en lo inmediato una vez que la lista esté presentada pero por supuesto que vamos a salir a conquistar a los ciudadanos de San Juan con la propuesta de Fernández Fernández y el ingeniero Gioja encabezando la lista de diputados acá en la provincia ¿se va a mantener esta idea de salir al territorio de estar con la gente de acompañarnos? por supuesto sabiendo que el distrito de capital siempre va a ser el más difícil para poder conquistar el corazón de los sanjuaninos pero creemos que con un mensaje claro demostrando los dos modelos que existen un modelo productivo repito y un modelo de especulación financiera que no ha generado soluciones a los ciudadanos argentinos me parece que va a ser más clara la posibilidad de llegar a la gente bien ahora sí quedaba la yapa todavía Roberto bueno muchísimas gracias por la visita sí aprobó bien después volvemos en el próximo trimestre con los otros datos volvemos a tomar examen bien bueno nosotros hacemos una pausa y enseguida continuamos con más información